El olvido de canción que hace Vivi Ramírez a través de los 101.5 Suprema, la que suena en esta tarde del miércoles, visita espectacular, visita sorpresa para los oyentes de Suprema Estéreo. Bueno, Vivi, yo ahorita tengo una pregunta, pues aquí como internamente, es, ¿cómo ha sido de pronto ese apoyo ahora del Tropicombo para Vivi como solista? La verdad, ha sido un apoyo muy, muy, muy bueno, cosa que yo la verdad no me esperaba, pues hay cierta nostalgia, digámoslo así, o cierta expectativa de que puede pasar, pero Jorge Cotes ha estado muy pendiente de todo eso que va pasando, y yo le mostro las canciones que vamos grabando y él se alegra mucho, me felicita, los muchachos, ya yo llevo a las presentaciones y me dicen la nueva, la nueva cantante de música popular, o sea, ya ellos me hacen bulla, están muy sorprendidos pues como por todo este fenómeno que ha ido creciendo muy rápido y al mismo tiempo también a veces hay comentarios donde dicen, ¿qué vamos a hacer cuando viví? Bueno, este, bastante preocupante, pues para ellos es preocupante, no sé, pues porque son muchos años, aunque nadie es reemplazable, puede siempre seguramente encontrar una persona que esté ahí, que pueda dar la talla, y, pero ellos dicen, además de lo musical también, de lo personal, porque son muchos años de estar juntos, de caminarnos países enteros, y, y estaciones han salido, no creas que para mí también va a ser difícil, en esa partida, porque son muchos años, pero, pero he tenido buen apoyo, la verdad, muy buena energía por parte del Tropicongo para este proyecto. Fundamental, y por parte familiar, el apoyo que te daño para este proyecto. Todo, 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 mi familia vive en Estados Unidos, su mayoría, y desde ya siempre están sintonizándome, y mirando los videos que siempre subo a YouTube, de las entrevistas, o cantando, escuchando las emisoras que allá de pronto cogen y pueden escuchar, muy contentos, como con eso, con lo que está pasando, mi mamá muy positiva, mi mamá está supremamente positiva, su esposo, igual, es un fan, yo creo que el número uno, y nada, muy, muy contentos, como con muchas expectativas. Bueno, las personas que desean contactar o ubicar las redes sociales, ¿cómo la encuentran, Vivi? Bueno, en Facebook es Viviana Ramírez, con B grande las dos, YouTube, Vivi Ramírez, Instagram, Vivi Ramírez Cantante, y para contrataciones es con Mario Lontano, que es el manager, y el número es 315-559-5959-5959. Bueno, vamos a aprovechar y también, vamos a darle un saludito a don Mario Lontano, aprovechando que está acá en nuestros estudios, también un gran amigo de esta casa radial, recordemos entonces, para nuestros oyentes, vamos a ubicar un poquito a nuestros oyentes, Mario Lontano, muy conocido acá en Jardín, con esa canción te equivocaste conmigo, don Mario, buenas tardes, bienvenido a Supremesedeo. Buenas tardes, para mí es un placer estar acá en el Supremesedeo, pues estamos dedicados a la producción de Vivi, porque Vivi, como estabas diciendo ahora, el Tupicombo, y Vivi para mí es una de las amigas más queridas que he tenido en el campo artístico, y con la producción que está haciendo nuestro gran amigo Spidi, que es muy conocido entre todo el mundo de la parándula, un gran productor, estamos acá, disfrutando de todo este gran suceso, en este momento que he dado para cumplir mi ramión. Bueno, aprovechemos, don Mario, y hablemos también un poquito, también de esa canción, en la cual también ustedes tienen ahora algo decinta para nuestros oyentes, a lo bien, lo digo porque ya en los dos días antes debemos conectarnos con la Basílica, para la Santa Misa, hablemos un poquito de esta canción, don Mario. Bueno, esta es una canción de un amigo nuestro, que se llama Jorge Grajales Escalera, Jorjito me dio esta canción con el año pasado, que dice Déjate Querer, y yo le quedo siempre a Jorge desde que empezó su carrera musical, Escalera, y entonces, hablando con él, me hizo estas canciones, y va muy bien, estoy muy contento por la producción que él hace con mi voz. Perfecto, él es Mario Londano, también acompañándonos acá, desearle muchos éxitos en este recorrido, en esta promoción, ahora va para el municipio de Andes. Y te felicito por la emisora. Muchas gracias Mario. ¿Cuánto llevas a la herida? Llevamos cerca de cuatro meses de hecho. Cuatro meses. Cuatro meses acá, en Supremio Estéreo. Espectacular. Y este es un nuevo proyecto que perfilamos para el municipio de Jardín. Muy bien, me felicito. Bueno, desearle muchos éxitos entonces de antemano, pero antes de que Vivi se nos vaya, yo sí quisiera que nos hiciera ahí como un capelacito de la canción para nuestros oyentes, Vivi. Ya fui a rezar en la iglesia, puse un salto de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene un burro. Ay, que olvido tan desgraciado. Bueno, desearle a una nueva imagen en la radio, Vivi también es nuestra invitada en esta oportunidad. De antemano, de corazón, esta casa radiada va a estar sonando sus canciones. Nosotros estamos pendientes a las próximas. Y muchos, pues, que vuelvan muy pronto por acá, por el municipio de Jardín. Podemos estar muy pendientes de las redes sociales para darle a conocer a nuestros oyentes todo su recorrido musical. Ay, muchas gracias. Muy amable. Miri, gracias por su amable recibimiento. Y gracias por apoyarme, por hacer parte de este sueño. Y seguramente vamos a estar acá trayéndoles ese segundo tema, que con la bendición de Dios también será un éxito. Y, claro, necesitamos el apoyo de los medios comunicacionales y de la gente que siempre me ha seguido y que me acompaña. Y muchas, muchas gracias. De antemano, Vivi, de antemano para John Pulgarín y obviamente para el señor Mario Lontano. Gracias por acercarse acá a este rinconcito amable del suroeste antemano, como es el municipio de Jardín. Y la emisora Suprema Estéreo, que estimado John Pulgarín, también para que se desvieran a nuestros oyentes de los 101.5. Supremará que suena. Bueno, muy agradecido con todos ustedes y pasen una feliz tarde. Bueno, de todas maneras, yo siempre he creído en Jardín. Jardín me abrió mucho las puertas a mí desde que me comencé esta carrera musical. Y quiero mucho a los amigos que me han traído bastante aquí a las fiestas, cuando era con el Grupo Escorpión y ahora con el Grupo Luna. Y, en verdad, muy agradecido. Y, de nuevo, cuente conmigo que ustedes saben que yo hace muchos años soy promotor musical, de artistas. Y, en este momento, estoy por primera vez manejando a Vivi Ramírez como su manager, ya como oficial, para que la gente lo tenga en cuenta, acá en las fiestas que se avecinan en enero. Aquí estamos, entonces, para que ustedes nos regalen la gestión y traigan a Vivi Ramírez aquí con su manager. Vamos a tocar esas puertas. ¿Y el número telefónico? Mi número telefónico es 315-559-5959, 315-559-5959. Vivi, vamos a despedirnos de nuevo con su canción. Éxito de nuevo de antemano y que Dios te bendiga. Gracias a mí, a ustedes también. Muchas gracias.